¿Cómo está Silvia? A todo el equipo, buen día. Exactamente frente al Ministerio de Educación y Ciencias, aquí sobre 15 de agosto, estamos acompañando un poco la medida de protesta que tomaron desde ayer tres madres. Ellas son de dos instituciones educativas aquí de Capital y hablan de una serie de cuestiones delicadas que tienen que ver, por supuesto, con la educación de sus hijos. Ellas piden ser recibidas hoy por algún representante del MEC o bien el ministro para poder aclarar todo lo que está pasando y que, más que nada, se pueda solucionar. Señora, si nos comentas un poco, ¿cuáles son las denuncias que ustedes tienen? Bueno, en realidad las denuncias por maltrato psicológico, maltrato verbal, vienen acarreándose desde el año pasado. Nosotros activamos como padres el protocolo, hicimos la denuncia ante la Fiscalía y ante el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia. Varias otras cuestiones se desnudaron tras esta situación y nos dimos cuenta de que son demasiados los padres y madres que están pasando por esta misma situación con sus hijos, pero nadie se anima a denunciar. ¿Por qué? Porque las mismas criaturas te dicen, mamá, por favor, papá, por favor, no digas nada, no reclames, no preguntes, porque se van a tomar conmigo en la escuela. Y es, la verdad, demasiado triste tener que pasar por esta situación, tener que exponer tu vida privada a la situación de salud de tu hijo ante los medios de prensa, ante la sociedad, porque no tenés una respuesta de quién debería haber tomado cartas en el asunto desde un principio. A nosotros nos dijeron todo el tiempo, después de las denuncias del año pasado, que estábamos en época electoral, que cambio de gobierno, que el impresentable de Ricardo Nicolás Zárate, que era ministro en ese entonces, no podía hacer nada porque estábamos cerca de las elecciones. Y dimos nosotros un tiempo prudencial para que acabe la época electoral y asoman las nuevas autoridades a las que también hay que darle su tiempo de poder cambiar muchas cosas. Pero nos topamos con la sorpresa de que el nuevo ministro, en vez de solucionar los problemas que nosotros tenemos, graves problemas en educación, fue acomodando a los mismos arcaicos directores de siempre, rotándolos de cargo. Es impresionante la inoperancia con la que se dieron todos estos años las cuestiones de educación y sin embargo los mismos de siempre son los que están. Yo estuve de reunión con el asesor jurídico Juan Manuel Arce Leiva, que es director general de asesoría jurídica, para preguntarle un poco por qué no cumplen esta resolución judicial, ya que el ministro no me recibió, hasta hoy no me recibió, y me disculpé con él por cómo me exalté al exponerle esta situación y se mofó en mi cara diciéndome que hace 18 años él está en el cargo, que está en asesoría jurídica y que está acostumbrado a esta clase de denuncias. O sea que siempre pasó, o sea que hace 18 años está y hace 18 años no ha cambiado nada en la educación. ¿Y dónde es lo que estamos? Si una resolución judicial no se cumple, voy a volver a decir, tengo que llamarla a Harry Potter que me venga a solucionar con su varita mágica la cuestión para respetar los derechos de nuestros hijos. ¿Qué dice nuestra resolución para que la gente entienda? Al menos explicando con tus palabras. La última resolución lo que hace es ampliar la primera resolución. La primera resolución del 1 de marzo del 2023 dice hacer lugar a la medida cautelar planteada por la madre a favor del niño M.E.A.P. reintegrarlo a su lugar escolar cumplir a cabalidad con las normas establecidas por educación inclusiva porque acorda que él es un niño con discapacidad adecuar las instalaciones no hostigarlo prohibición de maltrato dentro de la escuela y dentro de la comunidad educativa. ¿Él sufría bullying, señora? No, los compañeritos y los niños nunca fueron el problema. El problema siempre fue la cabeza de la institución, la que funge de encargada de despacho sin tener los estudios, sin tener la capacidad de estar ahí. ¿Cuál es la institución? Escuela Básica número 221 Chaco Paraguayo. ¿Y esa es su denuncia en particular? ¿Pero están aquí también otras madres? Entonces, entiendo que son de otras instituciones, ¿verdad? Sí, así mismo. Contando la historia de nuestros hijos, las señoras tomaron conocimiento y se acercaron a manifestar que ellas sufren la misma situación de sus hijos pero en otro colegio. O sea, en varios colegios de capital de esa misma zona ocurre lo mismo ante la atenta mirada de inacción del MEP. Vamos a escucharlas un poco también a ellas porque es delicado cuando estamos hablando de que las mismas cabezas de la institución supuestamente son las que no están solucionando, no están acompañando. Es difícil también para ustedes como padres, madres en este caso. Sí, es un poco difícil realmente porque nosotros ellos nos dicen acudan a hacer su denuncia, hacemos la denuncia, llevamos nuestras pruebas y no nos dan solución. Prácticamente hace ocho, nueve meses tenemos así como explicó la señora, hablamos, nos entrevistamos con el señor Juan Manuel Arce que está en asesoría legal, le llevamos videos, audios, notas, notas, en la fiscalía de Nazaret e intenta desestimar la causa diciendo que no hay una figura penal, ¿verdad? Entonces, estamos buscando las medidas drásticas ya en este caso para que ellos actúen como cabeza de un ministerio y nos den la solución porque no puede ser que nosotros tengamos que quitarle o que le llevamos a nuestros hijos a otra institución y esas personas que están incumpliendo sus funciones no sean castigadas o sancionadas por eso. Entonces, yo como madre, por ejemplo, me duele mucho que a mí me tuvieron que poner un pasacalle enfrente de la institución. Estuvo durante tres días, la directora de esa institución alegó que no sabía que ellos no fueron, pero sin embargo, como encargada, ella al ver inmediatamente debería de retirarlo eso, ya que no correspondía el nombre de una madre de un alumno que está matriculado y estudiando en esa institución educativa. Ellos crean con otros padres un repudio, un odio hacia mi persona por ser una de las denunciantes, ¿verdad? Porque somos varias personas y se quitan comunicados que no somos padres, que no somos madres, que no representamos y las denuncias son ciertas, pero se encargan de decir que son totalmente falsas. Realmente es muy delicado esto y la medida de fuerza que fue adoptada por estas madres desde ayer, compañeros, nosotros vamos a seguir acompañándolas también para ver un poco cómo avanza la mañana y si ellas tienen un retorno, porque lo que dicen es un poco que van a estar aquí hasta que se les reciba para que puedan solucionar. Denuncias entonces que tienen que ver, Silvio, con supuesto maltrato. También nos ha hablado un poco con la señora tema merienda escolar, ¿verdad? Tema almuerzo, tema kit escolar, o sea, son ya cuestiones que se dieron a lo largo de este año lectivo y estamos ya en una etapa final, podemos decir, las últimas evaluaciones y posterior examen final para los chicos. Acá lo más importante es cómo van a terminar este año y cómo va a seguir la educación de ellos. Correcto. Gracias, Evelyn. Vamos a tener también la versión de las autoridades del MEC seguramente en el transcurso de la jornada. Hasta la próxima. Hasta luego.